Seguimos con Arriba Bogotá. Le tengo el remedio. Empiezan las preguntas aquí por este aparatejo. Pero bueno, el doctor Jorge Hernando Ulloa, cirujano vascular. ¿Qué hacemos para prevenir eso? ¿Cómo sé que tengo que prevenir el asunto y que mi varice se va a complicar? Bueno, realmente es muy poco lo que uno puede prevenir como tal si uno tiene una carga genética. Es decir, cuando hay una mamá o una abuela, y esto viene muy ligado al linaje materno, esto va a quedar en algún momento impreso en el ADN de todas las células de las venas. Pero lo que uno sí puede hacer es manejar la enfermedad y disminuir la posibilidad, bajarla estadísticamente la posibilidad de que vaya a evolucionar o a manifestarse de una manera muy fuerte, haciendo ejercicio tres veces por semana de tipo aeróbico. Eso es básicamente lo que nosotros recomendamos, moverse, moverse mucho. Perfecto. Y obviamente las medias esas de compresión. Pero a lo que vinimos, los cirujanos, y yo los conozco muy bien, ellos recomiendan ejercicio y las medias, pero a ellos les gusta estar allá en el asunto. ¿Qué es lo que se tiene ahora para prevenir eso de los trombos, doctor Ulloa? Bueno, ¿qué pasa cuando hay una trombosis venosa profunda? Es la formación de estos coágulos dentro de la vena. Hay dos picos, dos momentos en la vida, que son generalmente después del embarazo, del primero y del segundo embarazo, hay una cantidad de agua redundante dentro de las venas que el cuerpo tarda un tiempo en deshacerse y esto tiene un costo a nivel de la formación de coágulos y son esos pacientes que con el tiempo, una o dos semanas después del parto, hacen una trombosis en las venas de las extremidades. Y la otra es aquel paciente que lo operan de rodilla o de cadera, le hacen un trasplante, se quedó quieto en la cama, que no se levanta porque le da miedo, le da dolor y este paciente generalmente o con algún tipo de manifestación de cirugía a nivel de la pelvis, hace también una trombosis. Que son las complicaciones más severas de una cirugía, quedó bien hecha la cirugía, el paciente se duró acostado y tenga. Que es lo que más lo asusta a uno, uno opera técnicamente, las cosas salen muy bien, pero el paciente no colabora en esa segunda parte y ahí es donde aparece una trombosis y un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo prevenimos esos tromboembolismos y esas complicaciones? Es decir, sé que el paciente es riesgoso, ¿qué se hace doctor? Ustedes que son los magos del asunto, ¿qué es lo que está haciendo? Realmente lo que existe dentro del armamentario médico que podemos nosotros ofrecer al paciente es la utilización de anticoagulantes durante el transoperatorio o el posoperatorio. Pero una vez ya se formó ese trombo, que ya no podemos manejarlo, ya nos llegó el paciente a la consulta con esa trombosis, ahí lo que hay es una serie de sintomatologías como son unos cambios del color de la piel o una úlcera en la extremidad, varices asociadas, hinchazón y dolor. Esto en conjunto es lo que se llama un síndrome post-trombótico y realmente hasta hace muy poquito tiempo no teníamos muchas herramientas para tratarlo. Las pocas herramientas que teníamos no tenían un éxito como lo que queremos hacer con contundencia. ¿Qué es lo que quieren hacer? Por eso fue, ese es el motivo de la invitación, doctor Ullo. ¿Qué están haciendo ahora? Lo que hay para este tipo de manifestaciones es la colocación de un stent. Ya se conoce qué son los stents, ya la gente sabe porque los ha oído a nivel de las coronarias y esto. Este es un stent un poquito más largo, que lo que hace es que se mete por vía percutánea, es decir, a través de una aguja, vamos guiándolo con todos los mecanismos de imágenes que nos van a decir que estamos en el sitio donde está la obstrucción y ahí, como le está mostrando la imagen, en este punto vamos a pasar un catéter. Ese catéter va a ubicar con exactitud, con mucha precisión, el lugar donde está la obstrucción y ahí liberamos este stent que va a expandir esta cicatriz y va a permitir que la sangre fluya fluya, perdón, con toda la tranquilidad para buscar el retorno hacia el pulmón y hacia el corazón. O sea, es como un topo que ustedes meten por un catéter y cuando encuentra el sitio, dilata el asunto e incluso alcanza a medio romper eso y que se vaya tranquilamente. Plomería básica. Eso es, sí, eso es ingeniería, sí, eso es sencillamente del plomero. Y eso, riesgos de eso, mejor dicho, empecemos, ¿eso está disponible aquí en la Colombi? Está disponible, lo estamos empezando a instalar o a trabajar en la Fundación Santa Fe. Este es uno de los primeros centros que está haciendo este tipo de manejo en Latinoamérica. Lo que estamos es haciendo una labor de tamizaje durante los próximos dos meses en los cuales todo paciente que tiene estos cuatro síntomas que estábamos definiendo puede asistir a la consulta, vamos a mirarlo sin ningún costo para poder decir hombre, realmente sí es candidato para este procedimiento o no. Y el que ya tuvo trombosis venosa, que sabe su diagnóstico, tenga, mire, esto es absolutamente salvador. Así como los estén coronarios, salvan vidas, estos salvan piernas, salvan obviamente una serie de complicaciones. Doctor Ulloa, de verdad que para nosotros, y gracias por la invitación, porque sin duda para mí o para nosotros esto es un aporte absolutamente valioso de la medicina colombiana, por contárnoslo aquí. Un plomero allá, se meten, dilatan, diluyen y hacen que el trombo ese que le puede complicar la vida simplemente fluya dentro de las venas o se diluya. Me parece absolutamente valioso. Doctor Ulloa nos vuelve a acompañar y nos cuenta los resultados. Cuando me inviten ustedes para el mayor gusto. Fundación Santa Fe, esto sencillamente es cuña de la buena en el sentido de ciencia al servicio de la gente. Y más faltaba, Jorge Hernando Ulloa, médico cirujano especializado en cirugía vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Bueno, así, sencillito. Ayer el diario El Tiempo traía un artículo que a mí me llamó mucho la atención y es que decía que el 80% de los médicos en Colombia, sobre todo los médicos generales, ya no examinan a los pacientes. Simplemente llegan y, bien, porque no tienen tiempo, bien, porque tienen que llenar una cantidad de papeles, no los examinan. Independientemente de todo eso, el examen clínico es necesario. Si usted va al médico, pídale que lo examine, que lo ausculte, que le tome los signos vitales, que mire exactamente, que lo toque, que le ponga ya el aparato este del corazón para saber cómo está. Si usted va a la consulta y sale sin examinar, pues simplemente es como ir al cine y quedarse afuera. Así de sencillito. ¿De cuándo acá no examinamos a los pacientes? Don Miguel Cegnaui, los saludo de paso. Gracias, doctor Carlos Francisco. Gracias a usted y también al doctor Olloa por estar en los remedios. 7.55 minutos. Si sucede, usted lo sabe, primero en Arriba Bogotá, mucha atención. Una menor habría abortado su bebé de 8 meses de gestación. ¿En qué circunstancias sucedió este hecho? Se lo preguntamos ya a Iván Sánchez, que nos reporta desde el sur de Bogotá. Adelante, Iván. Arriba Bogotá.